Hoy estuvo en el aeropuerto de la ciudad de Rosario, se están realizando obras, está inutilizable en este momento, pero dentro de muy poquito, el 24, el 25, estaría habilitado para operar de manera regular si Dios quiere y obviamente el tiempo nos acompaña, pero ya estamos en un nivel de desarrollo de obra que supera el 80% conforme a lo que estaba planificado. Lo que estamos avanzando es en nutrir de una infraestructura acorde a la potencialidad de nuestra región, por eso estamos haciendo una obra, vale recordar, cercana a los 40 millones de pesos, de balizamiento, de ampliación, lo que como vos decías pone el aeropuerto en condiciones para poder tener una operatoria mucho más importante. Creo que el primer paso que dimos con TAM fue ya un hecho claro que a partir del 1 de enero vamos a conectar Rosario con San Pablo, conectar Rosario al mundo y el desafío también de que el mundo, de imponer en la agenda de Latinoamérica y del mundo a Rosario y a la región, porque cuando estamos invirtiendo en el aeropuerto de Rosario estamos invirtiendo en la potencialidad de la región y de ahí que se requiere una mesa de trabajo donde estén los distintos actores para poder lograr esto que vos decís, una conectividad, porque tampoco, esto hay que decirlo, las empresas no son, acá no vienen todas, no son de arriesgarse mucho, una cosa es lo que dicen en los medios, las operaciones de prensa, después cuando uno les pide que salgan de los grandes centros urbanos, y ahí por eso creo que es importante el rol que está cumpliendo Aerolíneas Argentinas, es muy importante seguir trabajando con nuestras empresas locales como en el caso de Sol, potenciar esto de tan pero no quedarnos.